El presidente del Consejo Regional del Deporte de Puno, Efraín Málaga Mamani, señaló que por el aniversario de esta institución se realizan diversas actividades, como una jornada de limpieza de los exteriores del estadio Enrique Torres Belón. También dijo que ningún comerciante está ocupando el área circundante al escenario deportivo. Vamos a juntar la cantidad de pinturas, vamos a visitar a distintas instituciones públicas y privadas, y sobre todo para que nos puedan apoyar con pinturas, y nosotros, tanto los dirigentes deportivos, deportistas, nosotros como trabajadores del IPD, vamos a hacer este trabajo del pintado, tanto al exterior e interior del Torres Belón. Pero estamos en esa tarea, ¿no?, de recolectar más pinturas para que también, pues, el Torres Belón tenga su sitial, ¿no? Bien, muchas gracias, don Efraín. En todo caso, son parte de las actividades iniciales que se realizan en el marco de este nuevo aniversario, ¿verdad? Sí, efectivamente, es lo que estamos cumpliendo, y sobre todo también ya próximamente iniciar con todas las actividades deportivas que se está programando. Onda, son noticias comunicas. Muy bien, reiterar este trabajo que están realizando, que es la jornada de limpieza o los exteriores del estadio Enrique Torres Belón. Sí, efectivamente, queremos reiterar nuestro gran agradecimiento a la Municipalidad Provincial de Puno, gracias a, con nuestra coordinación, que hoy tenemos este gran apoyo, puesto que también, ¿no?, era muy necesario de que todos los exteriores del estadio Enrique Torres Belón se ha, pues, limpiado, y sobre todo también todo lo que ha invadido esta mala hierba, ¿no?, los escombros, y sobre todo también toda la basura que ha estado, pues, juntada alrededor del estadio de Torres Belón se ha retirado el día de hoy. Entonces, queremos cumplir con esta labor, puesto que también es una obligación de nosotros en coordinar con nuestras autoridades del gobierno local y lo mismo también del gobierno regional, para que se concretice este trabajo, y sobre todo, nosotros conocemos históricamente, el Torres Belón tiene que tener su lugar, y sobre todo también la mística, la característica, que siempre lo hemos visto, pues, del momento cuando ha existido el estadio Torres Belón. ¿Y los comerciantes, ninguno ya están ocupando estos espacios? Definitivamente, no hay ningún comerciante en los espacios, ¿no?, áreas libres del estadio Enrique Torres Belón. Hemos recibido este apoyo de la municipalidad, y conjuntamente en sacarlos, en desalojarlos, porque no había otra forma, puesto que los comerciantes tenían la intención de quedarse y adueñarse de estos espacios. Por eso, nosotros queremos agradecer a todos los dirigentes deportivos, a los deportistas, al Frente de Organizaciones Populares, lo mismo también a la prensa, escrita, televisiva, hablado, quienes hemos sumado este esfuerzo para que los comerciantes, pues, sean desalojados, y se ha concretizado con esta labor, y lo único que nos falta ahora es, pues, iniciar con nuestro desarrollo del deporte. Ahora, el tema del gras sintético, coméntanos, ¿en qué proceso da y cómo están ya realizando este trabajo? Efectivamente, el cambio del gras sintético ya se está iniciando en el trabajo del campo. Los profesionales, tanto el ingeniero Fausto como la ingeniera Patricia, son los principales encargados en hacer este diobar, este expediente técnico, con la finalidad de que también el Torres Belón, pues... Gracias. Gracias.